Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ibaro y hoy es domingo. Y sí, eso significa que estamos como siempre de vuelta fieles con Noticias PC. Un repaso por las noticias más interesantes de esta última semana del maravilloso mundo del PC Master Race. Y tú, sí, tú, si te gusta el contenido que hago en este canal y todavía no estás suscrito, hazlo, es el mejor momento de todos, ahí vienen cosas muy chulas este verano y ya tengo aquí en casa lo que vamos a sortear en estos próximos días. Así que atento también a mis redes sociales que las tenéis en la descripción de este vídeo. Y tú, si llegas por primera vez, ve el vídeo y luego decides. Ah, y vuelve la promoción de la mano de la tienda online GoodOffer24 donde vas a poder comprar, por ejemplo, tus claves de Windows 10 o videojuegos favoritos de una manera completamente segura. Pagas y lo tienes al instante y a un precio realmente atractivo. Lo mejor de todo es que nos han dejado un cupón de un 20% que creo está realmente bien. Tienes el enlace de esta tienda y el cupón en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, vamos con Noticias PC. La semana ha estado claramente marcada por un evento, el E3, que para mí sigue siendo la feria más importante del mundo de los videojuegos a pesar de que haya perdido un poco de folle estos últimos años. De hecho, esta edición ha estado marcada por una ausencia muy especial, la de Sony, que parece ya está pensando más en esa futura PS5 con hardware AMD, algo que, por cierto, está totalmente confirmado y que ya dijimos aquí en el canal hace unas cuantas semanas y que puede llegue en 2020 junto a la nueva Xbox Scarlett. Esta última sí que estuvo presente en el E3 y llegará a finales del año que viene, navidades del 2020. Nintendo hizo muy bien los deberes, en mi opinión, y dejó buenas sensaciones, sobre todo con lo que se viene para Switch en estos próximos meses. Hay que decir que en 2018 Nintendo tuvo un año realmente descafeinado, o al menos esa es mi opinión. La PC Gaming Show, pues, estuvo en su línea. Vimos muchos videojuegos donde tal vez destacan sobre todo el Shivalry 2 o Zombie Army 4, pero sí que es cierto que no hubo ni rastro del esperado Red Dead Redemption 2, un juego muy esperado para PC donde realmente le podríamos sacar todo el juego. Sinceramente, ha habido muchos juegos que han llamado mi atención. También destacaría Cyberpunk 2077 o Death Stranding o incluso el nuevo Final Fantasy VII Remake, que para los que ya peinamos alguna que otra canita, pues, es un juego realmente esperado. Pero me gustaría saber qué juegos esperas tú, qué juegos te han hecho más ilusión. Pero si tengo que destacar una conferencia importante para nosotros, para este canal, es la de AMD, la de Lisa Su. Y es que unos pocos días después de la cómputa, le tocaba de nuevo ponerse el mono de trabajo para presentar Navi, en concreto dos modelos, la RX 5700 y 5700 XT, pero también el Ryzen 9 3950X, un procesador, una auténtica bestia de 16 núcleos y 32 hilos, que no llegará en julio como el resto de modelos presentados en Taipei, y que tendrá un precio de salida que parece alto, de 750 dólares. Digo que parece, porque si lo comparamos con la competencia, no lo es tanto, ya que ha superado en Geekbench al i9 9980X de Intel, que vale casi el triple, tanto en rendimiento mononúcleo como multinúcleo, según estas pruebas, incluso trabajando a frecuencias inferiores a las anunciadas por AMD, en concreto aquí una frecuencia a base de 3,3 GHz. Y si hablamos de frecuencias, hay que decir que fue brecloqueado y llegó a 5 GHz en una placa MSI-X570 Good Life, una placa para entusiastas junto a memorias Trident Z Royal a 4533 MHz, consiguiendo una puntuación increíble en Cinebench R15 y 20, como estáis viendo en esta imagen. Este procesador tiene pintaza y yo estoy seguro que acabará aquí en este canal antes o después, pero también es verdad que a pesar de tener un precio competitivo comparándolo con la competencia, también es prohibitivo para la mayoría de nuestros bolsillos. Así que yo como mucho aspiro de momento al modelo de 12 núcleos y 24 hilos, que por cierto no está nada mal y vale 500 dólares, que tampoco es poco dinero. Recordad que el Ryzen 7 3700X, modelo muy interesante también, ronda los 300 y el Ryzen 5 3600 los 200 dólares. En cuanto a Navi, la RX 5700 y 5700 XT serán las primeras en llegar bajo esta nueva arquitectura. La 5700 tendrá un precio de lanzamiento de 379 dólares, ya veremos luego el cambio. Promete dar guerra sobre todo a la 2060 y cuenta con 36 unidades de computación a 1,7 GHz, 8 GB de memoria VRAM GDDR6 y alcanza los 7,9 Teraflops. La hermana mayor, 449 dólares, la XT que cuenta con 40 unidades de computación, una frecuencia más alta, también 8 GB de memoria GDDR6 y alcanza los 9,75 Teraflops. De esta última, aprovechando el 50 aniversario de la compañía, tendremos una edición especial a 500 dólares. También se hizo hincapié en dos nuevas tecnologías que luego a ver cómo funcionan. Radeon Anti-Lag, que permitirá reducir el lag de los juegos online y FidelityFX para ofrecer más detalles en ciertas zonas donde se pueda difuminar la imagen. En estos últimos días y semanas estoy recibiendo muchas preguntas del tipo ¿Este producto de AMD merece la pena o no merece la pena? Y lo cierto es que no lo sé porque todavía no los he podido probar, ¿no? Y yo hasta que no pruebo algo no te puedo decir si vale la pena o no. También es verdad que yo no voy a tener acceso a todo. Yo ojalá pudiera tenerlo, ¿no? Pero si hay algo que me interesa y no tengo acceso, ¿qué es lo que hago como usuario? Acudir a diferentes fuentes, no comprar el primer día y asegurarme que lo que yo quiero comprar realmente llena mis expectativas y me va a servir para lo que yo quiero. Y creo que este consejo vale para cualquier cosa. Así que no le hagáis caso solamente a una fuente, sea este canal o sea la que sea, ir a diferentes fuentes y sacar vuestras propias conclusiones y así no os equivocaréis. Es verdad, tardaréis unos días en miraros, pero al final ese ejercicio yo creo que merece mucho la pena. Y respecto a las APU, como ya sabéis, las siguientes en llegar estarán basadas en Zen Plus. Es decir, bajo una litografía de 12 nanómetros y no de 7 y acompañada de gráficos integrados Vega. Pues ya se empiezan a hablar de que AMD podría presentar las versiones a 7 nanómetros en noviembre de este mismo año, según informan fuentes del medio WCC-Ftech. A mí me parece muy pronto, aunque de todas formas una cosa es presentar y otra cosa muy diferente lanzar al mercado. Así que ya veremos qué pasa. Según el mismo medio, AMD ya trabaja también en un Free Reaper de 64 núcleos y 128 hilos para finales de este mismo año, con un precio que rondaría los 3.000 dólares manteniendo el mismo socket que los actuales. Os pido que cojáis estas dos últimas noticias con muchas pinzas todavía. Y hablando de placas base, Ryzen 3000 será compatible con un gran número de placas actuales, pero también vendrá acompañada de un nuevo chipset ya presentado, el X570, que por lo que parece contará con un precio significativamente más alto si hacemos caso a las palabras del CEO de MSI, como ya vimos la semana pasada, donde el principal culpable, entre muchas comillas, claro, parece que será el PCI Express 4.0. Digo entre comillas porque esto es una mejoría, por supuesto. Y esto, bueno, parece que queda más contrastado tras filtrarse los precios de las nuevas models de Asus. Esta información procede de una conversación de un cargo de Asus y un periodista de Tech Power App. Cada uno que le haga el caso que quiera, sí que es cierto que los precios parecen bastante creíbles. Pero esto no es todo, ya que parece habrá otro chipset por encima, el X590, como vemos en la imagen de este tuit, que posteriormente, hay que decir, fue borrado. Ya se habla de que ofrecería una mayor cantidad de líneas PCI Express 4.0. Bueno, sí es cierto, a saber qué precio tienen estos modelos. Y el más esperado puede que sea el B550, más económico y sustituto del actual B450, que a un precio ajustado ofrece incluso la posibilidad de hacerle overclocking a tu procesador. Pues también se suceden los rumores sobre este y el A520. En este caso de la mano de DigiTimes, que ya han obtenido la información de que Asmedia se pondrán manos a la obra con ellas para finales de año y puede que lleguen a mediados de 2020. Aquí la ventaja estaría en tener un precio más ajustado en tu placa base, pero contando con PCI Express de cuarta generación. De nuevo esta semana AMD roba muchos minutos de Noticias PC. Es normal, es plena actualidad y aquí siempre la vamos a tratar y le vamos a dedicar el tiempo que sea necesario. Pero ahora nos vamos directamente a hablar de Intel, donde no tenemos tantas noticias, pero sí que hay alguna cosa que comentar. Pero es que incluso las noticias de Intel AMD están presentes esta semana. El PCI Express 4.0 duplicará el ancho de banda respecto al actual 3.0. Pues bien, para Intel esto no va a tener ningún impacto para los que jugamos en nuestros ordenadores, ya que no habrá mejoras que podamos percibir. Se mostraron unos gráficos con comparativas en diferentes resoluciones para demostrarnos que el actual PCI Express 3.0 x 16 no llega a saturarse por ninguna de ellas. Así que por este motivo las pruebas se están realizando en 8K, donde el aumento de ancho de banda es más relevante. Pues bueno, más allá de la razón que puedan tener, la realidad es que AMD les ha tomado la delantera en este aspecto y que por ejemplo los nuevos SSD que vimos en la Computex se beneficiarán y de qué manera. Y respecto a Comet Lake ya se habla de que Intel podría mover ficha antes de lo esperado como respuesta a Ryzen 3000 con un modelo de 10 núcleos y 20 hilos que sustituiría al i9-9900K como buque insignia de sus procesadores domésticos. Hasta ahora en lo diferente roadmap lo hemos visto para 2020. Estos rumores se basan en que el kit de desarrollo de software ya está listo y que como digo sería un movimiento totalmente obligado. Algo similar a lo que ya pasó con la octava generación cuando Intel tuvo que contrarrestar a Ryzen aumentando los núcleos en todos los modelos antes de lo esperado. Nada confirmado por supuesto y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Esta semana quiero utilizar la zona off topic para hablar de algo, no para traer una noticia, sino para tratar un tema que esta semana está siendo de actualidad. El problema que hay para reservar ciertas ediciones especiales limitadas para coleccionistas. Esta semana durante el E3 han presentado muchos juegos y se han abierto también muchas reservas de estas ediciones. Ha habido un caos brutal, sobre todo con las ediciones de Nintendo, pero también con la de Death Stranding o la de Cyberpunk 2077, entre muchas otras, también por ejemplo la de Shenmue 3, que se abren la reserva, se dice que se van a abrir la reserva a cierta hora, la página no sé qué le pasa, se queda bloqueada y cuando la página vuelva a funcionar otra vez ya resulta que ya no queda ningún juego y todo se ha agotado en apenas segundos. Esto hace que la gente se frustre muchísimo, que cargue muy fuertemente en las redes sociales contra los community managers que al final son trabajadores y no tienen culpa absolutamente de nada, pero también es verdad que se queman con razón ya que ven como minutos después en Ebay o en Wallapop están estas ediciones a un precio que las multiplica por 5, 6 o incluso más el valor que tienen. Así que creo que se debe de buscar una solución cuanto antes. Sé que esto no es un problema importantísimo, pero sí es algo que fastidia a mucha gente que se quiere hacer con esa edición que tanta ilusión le hace y se tiene que pegar 4, 5 días, una semana pegado al ordenador, al móvil, actualizando, dándole al F5, comprando las ediciones en otros países. Una auténtica locura que creo se podría buscar una solución de una manera más sencilla. Todo el mundo no se va a hacer siempre con todas las ediciones, eso está clarísimo, pero hay que evitar que gente se haga con 5, 6, 10 ediciones y que, bueno, al final mercadee un poco con ellas y que juegue con las ilusiones de las personas. Esa es mi opinión, me gustaría saber la tuya. Y ahora, como cada semana, llegamos al bloque final, bloque que le dedicamos a NVIDIA, la Green Zone. NVIDIA bajo la palabra super está dando de qué hablar, pero todavía no suelta prenda. Todo hace indicar que estas nuevas gráficas llegarán en julio para contrarrestar el lanzamiento de las RX 5700 y 5700 XT, que superan en cuanto a calidad-precio a las actuales 2060 y 2070, dando más núcleos CUDA en todas sus variantes, entre 128 y 256, dependiendo del nuevo modelo Super que se vaya a lanzar. Bueno, las informaciones siguen apuntando a nuevas RTX 2060, 2070 y 2080 Super. Ahora también se habla de una nueva 2080 Ti Super, incluso de la 2070 Ti Super. Los modelos Ti se dice que se lanzarán más tarde. Todas mejorarán, por supuesto, las actuales y también se supone que habrá un ajuste en el precio de las que tenemos ahora, algo que sería también una muy buena noticia. Vamos a por la dosis de rumorología y ver un poco lo que se dice de los diferentes modelos. De la 2080 Ti Super se dice que contará con un nuevo chip, no se va a reciclar ninguno y que puede llegar a los 300 vatios de TDP y que se comerá absolutamente a la actual 2080 Ti. Si bajamos un escalón en la 2080, tendríamos el chip de la actual 2080 Ti, pero sin limitaciones, junto a 11 GB de memoria, VRAM GDDR6, la 2070 Super, contaría con el chip de la actual 2080 y se quedaría con 8 GB de VRAM. Y por último, la 2060, que sería la 2060 Super, tal vez sería la más beneficiada, ya que, bueno, también contaría con el chip de la 2070, pero en esta ocasión, en vez de seguir con 6 GB de VRAM, contaría con 8. Las informaciones sobre estas nuevas gráficas siguen creciendo, siguen aumentando, pero todas apuntan ya a una misma dirección, así que parece que la cosa va quedando más o menos clara. Se habla del 21 de junio como día de presentación y julio como lanzamiento. Ya veremos qué tal están estas tarjetas gráficas, a qué precios salen y, sobre todo, si provoca que baje el precio de las actuales, que llevan muy poquito entre nosotros y estaría muy bien que bajaran de precio. Así que, bueno, gente, de verdad, espero que estas noticias os hayan gustado, entretenido y, sobre todo, informado. Si es así, me puedes dejar un like, suscribirte, si todavía no lo estás machacando el botón de suscribirse y nos vemos muy prontito en nada en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta luego.